Hola, soy María Zacariza y hoy te doy bienvenida a mi canal porque quiero compartirte una información muy importante de lo que es la saga de Piratas del Caribe y el esperado estreno de su quinta parte, La Venganza del Salazar. Una saga de aventura que ha estado dentro de las favoritas, tanto en niños como en grandes, porque desde el lanzamiento del 2013 con La Maldición del Perla Negra, recaudando más de 650 millones de dólares, ha sido un éxito total desde allí. Luego del lanzamiento de la primera entrega, Walt Disney anuncia, revela que iba a lanzar una trilogía. Tres años después, El Cofre del Hombre Muerto rompe récords desde el primer día de su estreno, recaudando casi mil millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera en ese año. En Stranger Tides, en 2011 también llegó a recaudar más de mil millones de dólares, siendo la segunda de la franquicia en lograrlo y la octava en romper este récord a nivel mundial. En 2015, Disney inicia la filmación de la quinta parte de esta franquicia y cinco años después vuelve una vez más a la pantalla grande. El Cofre del Hombre Muerto rompe la gente para patroler en los pacientes, en los Cuando veas los películas, te encuentras esta sensación de que algo puede suceder. ¿Janes Pirro? ¿Sabes este pirata? Pirate es la vida. La interpretación de Johnny Depp como el pirata Jack Sparrow se ha convertido en un ícono que todo el mundo adora. En el año 2012, el actor firma una vez más el contrato para interpretarlo para esta quinta entrega, por un pago por más de 90 millones de dólares. ¡Jack! ¡Jack is Jack! ¡Jack Sparrow! Quiero que todos ustedes saben que hoy es el día en el que todos conoces a Captain Jack Sparrow. La venganza de Salazar por poco no se realiza y luego de que en el año 2013 la compañía de Disney perdiera más de 190 millones de dólares por la entrega del llanero solitario. Protagonizada también por Johnny Depp, pero fue reexaminada y tuvo luz verde a comienzos del año 2014. Originalmente la grabación sería en Puerto Rico y Nueva Orleans, pero finalmente se filmó en Australia, donde el gobierno aceptó pagar 20 millones de dólares por incentivos fiscales. Miembros del reparto fueron obligados a colocar cinta adhesiva en los lentes de las cámaras de los celulares para evitar que ésta fuera pirateada. El duelo de los dos fabulosos actores Javier Bardem y Johnny Depp es uno de los más esperados. Estos dos grandes del cine no solo comparten una gran trayectoria, sino un talento extraordinario. Johnny Depp, a pesar de sus 14 años como pirata, también lo disfruta al máximo, ya que es el único momento que puede divertirse sin medida. Uno de los grandes inconvenientes que ha tenido esta saga es que algunos hackers robaron la película de esta quinta parte y amenazan con publicarla antes del estreno y están extorsionando para que den una suma grande de dinero. Pero los estudios no están cediendo. ¿Qué irá a pasar? Bueno, estamos tras la pista de esto porque está de peligro. Otro de los inconvenientes que tuvo el equipo de producción es que Johnny Depp se fue de rebelde y afectó a todo el equipo de trabajo con sus llegadas tardes todos los días, sus excesos de alcohol y peleas constantes con su ex mujer. A tal punto de que el equipo de producción pensó en un plan para acabar con esto. Colocaron a un asistente de producción fuera de su casa para que avisara cuando él se despertara y todos llegaran al tiempo a las grabaciones. Toda la producción ha logrado continuar con la historia retomando algunos personajes que son maravillosos como vuelven a la saga y la historia está muy bien contada, los efectos extraordinarios, muy bien llevada, la música es extraordinaria y pienso que la dirección está muy buena, los fanáticos se van a llevar un buen regalo con esta nueva parte de Piratas del Caribe. Piratas han infectado el mar por generaciones, así que yo pensé que eliminarlos todos. Y luego, había este chico, Jack Sparrow. Es muy buena, muy buena, muy recomendada. Los símbolos y efectos son espectaculares. Es una película muy interesante, muy buena, pero sobre todo muy divertida. Un Jack Sparrow muy divertido con un sentido del humor exquisito, muy exquisito y los efectos especiales excelentes. Ah, bueno Javier Barden, excelente el man, una actuación muy buena. Están buscando problemas. Qué horrible manera de vivir. Estarás pagando por lo que hiciste a mí. Luego de ver este top que les hemos mostrado, ¿ustedes qué creen? ¿Será que cumple las expectativas de esta nueva entrega? ¿Y que también llegará a romper récords como las anteriores? Así que debatamos, comenten aquí en la parte de abajo que les está apareciendo y suscríbanse al canal porque se vienen buenísimos estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!